¿Quieres participar en licitaciones y trabajar con la ciudad en diferentes proyectos? La ciudad de Lawrence recibe fondos estatales y federales que te pueden ayudar a optimizar importantes proyectos a través de la División de Administración y Mantenimiento de Activos de Capital, DICAM. Te guiaremos a obtener tu certificación DICAM para que puedas ofrecer tus servicios públicos y trabajar con la ciudad en diferentes proyectos, incluida la construcción de su nuevo edificio general de la Policía Nacional. Acompáñanos este martes 6 de diciembre a las 4.30 de la tarde en la Biblioteca Pública ubicada en el 51 de la calle Lawrence, aquí en nuestra ciudad. Para más información, comunícate con nosotros al 978-620-3240.